Hola a todos y todas, soy Isabel Cristina Jaramillo, soy profesora titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, donde actualmente también soy la directora del área de teoría jurídica. También soy la coordinadora de la Red ALAS, Red de Académicas Latinoamericanas trabajando en temas de género y sexualidad en facultades de derecho. Y estoy muy contenta de haber participado en este proyecto de un manual de ética latinoamericano. Pensamos que es un libro que va a permitir tener las discusiones sobre la ética del abogado en el corazón de la educación legal. En la sección que yo coordiné en particular sobre acceso a la justicia, incluimos unas reflexiones muy importantes sobre género, multiculturalidad y diferencia social como parte de las discusiones de esa ética del abogado. Espero que te que se animen, lo compren y sobre todo lo usen en sus clases. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Bananzola Rodríguez y soy coeditor del libro Ética Profesional del Abogado, Debates y Tensiones. Este libro está dirigido específicamente a profesores y profesoras que impartan la materia de ética y responsabilidad profesional en facultades de derecho o profesores que impartan otros cursos pero que quieran incorporar en ellos temas de ética y responsabilidad profesional. El libro trata de hacer dos cosas, primero tratar asuntos centrales de la ética profesional como el deber de confidencialidad, el deber de veracidad, los conflictos de interés, la regulación de los abogados, la relación abogado-cliente y otros temas, pero trata de hacerlo conjugando dos cosas, una parte teórica ambiciosa que explica las tensiones de esa institución jurídica en particular, pero al final ofrece unas preguntas que pueden ser muy útiles para utilizar en el salón de clase discutiendo con los estudiantes al momento de impartir el curso. Les invito a que lean el libro, nos compartan sus impresiones y empecemos a mover y a construir este campo de la ética y responsabilidad profesional del abogado en Colombia y en Latinoamérica. Gracias. 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 Gracias.